El trabajo que hace Carlos 112, al menos el que hacía hasta hace relativamente poco, en lo que dedicábamos el día a día. A ver si nos va a dejar. Lo que veréis aquí es lo que hacíamos nosotros en nuestra asociación, pero se puede extrapolar a lo que hacen muchas otras asociaciones en España. En estos momentos hay en España miles de asociaciones. ¿Cuántas asociaciones hay en Barcelona de bienestar animal? De bienestar animal. Habían sus dudas y sus historias, pero hablaban de unas 400. 400 en la ciudad de Barcelona. Solo en la ciudad de Barcelona registradas dentro de Cataluña de San Francisco. Imaginad lo que hay en España. Luego ya no son todas asociaciones, sino agrupaciones de vecinos, de tres o cuatro vecinos que se preocupan un poquito con lo que les pasa a los animales, que se juntan y recogen perros e intentan darles una adopción. Asociaciones que por no tener problemas simplemente no se registran. Las hay, las hay muchas. Y bueno, de momento parece que... Igual, pero no sabes. ¿Porque el sonido es indispensable? No, por el sonido no es indispensable. Quítalo, 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 quítalo el sonido, vamos a ver las imágenes y ya está. Si no, quítalo, porque esto es lo que pasó la otra vez que se oía todo. Bueno, pues esta es Dora, esta es la... Ya que no hay sonido, voy a... Esta es la primera galga que adoptamos en mi casa, en el 2007. Tenía seis años, acá tiene doce y es una... Hablan de César Miran como el encantador de perros, pues ella es una encantadora de personas. Aquí vais a ver un poquito, el vídeo está dividido en tres partes. En una primera parte, lo que... Una introducción histórica, pues, a cómo está en los valores hoy en día. Esta foto está tomada a principios del siglo XX y está a principios del siglo XXI. Como veis, aparte de la foto en imagen, de la foto en color en blanco y negro, poca cosa más cambia. Estas son escenas de caza que son muy bonitas. Si no es que son tan crueles. Y esto es real, esto es Andalucía, ahora en el 2013. Andalucía es de malva las cosas. Amiga. 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 Gracias. 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 Esto es nuestro día a día. No es agradable, pero es lo que vivimos diariamente. No es leyenda negra, como dijo, se promace hace unos dos meses, ¿no? Es eso. Y este es el último bloque, que es bastante más bonito que el anterior. Gracias. 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 Quedaos por favor con este caso Quiero hablarlo después Fijaos que Brant estaba en un receptivo Y es una de las cosas que quiero hablar después Gracias 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 Ver correr un árbol Los que habéis tenido la experiencia de verlo Es maravilloso Entonces es normal que les guste verlos correr Y que busquen pues eso El que corre mejor El que es más bonito El que es más elegante Ahí me encontró No sé Ahí me encontró ¿Una parada? Sí, sí De esta nichada De esta совершенно lógica Por aquí Saludos 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 Gracias. Creo que también bastante en Europa, especialmente en el sur de Portugal, España, Italia, Rusia, incluso también en Francia y los mismos países llegados. Y esto, como os he dicho, da grupos esfuerzos en lo que es el trabajo con la administración y el trabajo de hacer lobbies, de hacer campañas educativas. Y seguramente, esto lo desconozco, pero seguramente en un momento de una asociación le viene un caso que no sabe cómo sacarla adelante, ayudando a hacer de interconecto entre las asociaciones. Sin este tipo de funcionamiento, no vamos a minimar. Dedicándonos sin nada más al rescate, hemos visto a Blanc que estaba en un refugio de Córdoba. Blanc se estaba moviendo, ahora no se le estaba podriendo la pata, pero ya estaba en un refugio, ya está salvado, ya le hemos salvado la vida. Eso es muy típico, lo habéis escuchado muchísimas veces en las personas que se dedican a rescate, algunos de los domésticos en España, que se dedican a salvar vidas. ¿A qué precio? Sacamos un perro que está en la calle, que está mal viviendo en la calle, un perro, un gato, un animal que sea. Lo metemos en un refugio que está superpoblado, donde no tenemos medios para alimentarlos en condiciones, para tenerlos en las condiciones que necesitan. Si salen adoptantes, genial. Si no salen adoptantes, pues allí se están, el tiempo que la vida les dura. O que la gestión del refugio, si es de la gestión pública, es la que se le ha acabado. Luego, así no vamos a animar, aparte, lo que hay que hacer es trabajar en un modo de ver, pues en grandes plataformas bateras que ajunten el trabajo de las asociaciones. Nosotros ahora, a nivel de galgos, pues lo estamos haciendo, nos estamos juntando varias asociaciones españolas, italianas, francesas, holandesas, belgas, suizas, si no me quiero dejar a nadie, creo que alemanas también, para hacerlo hoy a nivel europeo. La primavera del año pasado estuvimos en el Parlamento Europeo, en Estrasburg, liderados por una diputada francesa, Michelle Spiffer, intentando que la Comisión Europea estudiara el caso de lo que está pasando con los lebreres en Europa, pero claro, todos sabíamos que estábamos trabajando por los galgos españoles, porque sí que es verdad que en Irlanda e Inglaterra también tienen problemas con los greyhounds corredores, pero yo no pienso que esté al nivel de España, que si se pudieran beneficiar los greyhounds ingleses, genial, pero no creo que ese nivel de problemáticas sea tan alto como el que tenemos aquí, que es muy alto también, pero no creo que sea tan alto como el que tenemos aquí. Entonces, nos juntamos varias asociaciones de, ya os he dicho, distintos países. Lastimosamente, de España éramos tres, Galgos 112, SOS Galgos y la FEPAEX, que es la Federación de Asociaciones de Extremadura. Era una conseguida abierta a todas las asociaciones, se dio voz a las asociaciones que tratan básicamente con Galgos. Se dio voz a todos, pero nos presentamos tres. Esto también nos tiene que dar que pensar a los que estamos emitidos en el AMUT de las asociaciones. Y, bueno, se intentó conseguir que a través de una declaración escrita del Parlamento Europeo, que consiguiera las firmas de los diputados necesarios, que eran como unos 300, disculpaciones de memoria, pero alrededor de unos 350, pues que la Comisión se hubiera obligada a hacer un estudio y ver qué está pasando en Europa con los galgos. Recordemos que, como nos ha dicho Joana, Europa no legisla, por ahora, en materia de animales de compañía. O sea, también están un poco atados de manos, porque no pueden, por ahora no hay una ley marco europea, como si la hay, por ejemplo, en Transcote de Animales de Producción, no hay una ley marco de bienestar y protección de los animales de compañía. Esperemos que pronto la haya. Están trabajando en las estrategias de 2012-2015 del Europeo Foranimas, está muy encaminada en poder legislar en una comandante de compañía. Creo que es el próximo mes de junio de elecciones en el Parlamento Europeo, que muchas veces nos tomamos a risa, pero cuando se ponen a legislar, bueno, el sistema español reconoce como que está en el top de las leyes que tienen equivalentes, las leyes europeas, por lo tanto, no nos lo deberíamos de tomar tanto a risa, esto del Parlamento Europeo. Pues, intentamos que la Comisión hiciera un estudio y, bueno, pues que ellos, que desde Europa y aquí desde España, se dice que esto no está pasando, que cada vez que se ha preguntado al gobierno español han dicho que no, que son cuatro locos, cada vez que se ha preguntado a la SEPRONA, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza, han dicho que no, que esto no está pasando, que un caso sí, lo hay, pero no, pues que dirán que sí, que efectivamente sí está pasando. Bueno, pues esta declaración por escrito no tuvo, no fue exitosa porque no consiguió esas 250 firmas, se quedó en 2083, que no está nada mal, pero no, no consiguió pasar el corte. Yo pienso que si se trabaja bien, si se trabaja bien entre asociaciones, no podemos pretender, desde una asociación comernos el mundo, una asociación, porque no vamos a poder. Si trabajamos bien entre todos, si, si, si conseguimos quitar un poquito la mentalidad española de que la ayuda a los animales tiene que ser algo que lo hacemos de forma voluntaria, que lo hacemos de forma desinteresada y que lo hacemos en las horas que nos sobran. Y conseguimos que se pueda ver que al igual que la Cruz Roja tiene trabajadores que trabajan en ello y que pueden dedicar, por lo tanto, todo su esfuerzo en mejorar esta situación, si conseguimos que la gente entienda que si tú le das a una asociación de rescate de perros 30 euros al año, que una parte de esos 30 euros no se va a invertir directamente en sacar animales de la calle o en comprar pienso para estos animales, sino en tener a una persona con sus conocimientos de derecho, de derecho animal, de marketing, de economía, a mejorar la situación global, ya no de 2, 3, 10 perros, sino de la globalidad de animales de compañía en Europa, pues habremos ganado mucho. Tenemos que cambiar nuestras mentalidades porque hasta ahora parece imposible, ¿no? Yo le doy 30 euros a Carlos 112, por ejemplo, y sé que de esa parte una se va a invertir en que haya una persona que esté trabajando pues sus 8 horas diarias, todos los que estamos teniendo en protetora sabemos que no se trabajan 8 horas diarias, se trabajan 26 horas diarias, pero bueno, 8 horas diarias únicamente en eso, en trabajar en estrategias, en contactar con Neurogrupo de Ánimas, en contactar con las asociaciones, con el grupo de asociaciones de Inglaterra que este problema ya lo tuvieron y lo solucionaron a ver cómo lo solucionaron. Hasta que no cambiamos esto, hasta que no cambiamos esto en mentalidades, no vamos a ninguna parte. A mí, el Máster en Derecho Animal, me cambió la mentalidad pues en esto, en darme cuenta que lo que estaba haciendo, que lo que estaba invirtiendo mi tiempo, mis recursos y mi energía, no iba a ninguna parte. Salvaba X vidas, pero muchísimas estaban condenadas a quedarse atrás. Y ya para terminar, pues otra de las cosas que nosotros, al menos desde la primera edición, tuvimos la suerte de hacer, es un grupo de, ya no un grupo de gente afín a tus ideas, sino un grupo de amigos, y aquí tengo varios amigos que están aquí en esta mesa y algunos que están aquí entre el público. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es felicitar el cumpleaños de uno de mis amigos, bueno, la Gema... Sara, ¡qué cabrón! Y gracias, gracias! Igual no, como ya he encontrado ¿Ya? Bueno, muchas gracias Como siempre muy inspirador Y bueno, si alguien Tiene preguntas para cualquiera De los cuatro Podientes, pues ahora Se pueden hacer ¿Sí? Bueno, cuatro ¿De cuál ha sido Como la situación más difícil La verdad del resultado ¿Cuál es la más difícil De preguntas ¿Todos? Todos Todos ¿La situación más difícil? ¿Pero en qué sentido? En la que Tienen que recurrir A otros A ayudas Y que no hayas Como una isla Bueno, para mí La situación más difícil Fue tomar la decisión Tener el coraje De cerrar mi despacho De abogado Y venir aquí Y venir aquí Y hacer el máster Y cambiar mi carrera Esta fue la decisión Más difícil De lo resto Si tienes Coraje Y haces lo que te apasiona Y el resto fluye Y el resto fluye El resto viene Por sí No sé si te he contestado La pregunta Pero esta fue la situación Que no es la idea ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? hacer lobby a los gobiernos en los monumentos para tener legislación que ampare y desde distintas asociaciones desde distintos grupos tener la unificación y claridad del objetivo para conseguir eso pero en forma general y no como cosas puntuales y separadas me parece que ese es el desafío ya teniendo claridad de algunos razonamientos que en forma separada y sin normativa que los respalden vamos a salvar muy pocos contra la inmensidad de justicia que hay con los animales creo que ese es el desafío que tenemos ahora pues yo bastante tiene que ver con lo que comenta Mari el mío se vea bien ahora cambiar las mentalidades empezando por las de mis compañeros o sea decirles chicos lo que hemos estado haciendo durante 5 años nos ha valido que le ha valido tenemos que modificarlo todo tenemos que volver a empezar y que acepten volver a empezar porque claro esto es lo que yo pienso pero Galaxy 12 no soy yo son muchos y veremos a mí no lo tendremos de que no se ha valido va con todo pero voy a traer un poco más atrás y el primero de esas fiestas en uno pienso en uno tener claro lo que quiere y cambiar y primero cambiar uno lo principal es cambiar uno para adentro porque si uno no cambia para adentro después para afuera no puedo decir no puedo decir no lo más difícil es cambiar pienso la mentalidad de uno cambiar el estado actual que hay de las cosas. Primero uno, para después poder cambiarlas para afuera. Sí. Yo tengo una pregunta muy concreta para Mari y para Juan también. Bueno, primero decir que me ha impresionado muchísimo el caso de Buenos Aires, que creo que es un ejemplo a seguir. Y quisiera saber a nivel del coste, si lo pudiera repetir, porque no sé si la presentación la vais a acordar en la web o algo. El coste que le supone a la administración pública todo el tema de la administración, lo que comentabas. Por año, no sé si ha sido la cifra, pero es que no la he apuntado. Claro. Lo que estaba en el video era el costo de esterilización por animal. Por animal. Lo que refiere a insumos, no a horarios profesionales. Sí, sí, sí. Es lo que es lo que incluye. Los insumos lo que incluye es la anestesia, el antibiótico, el antiinflamatorio, el antidolor, más, por ejemplo, los elementos antisépticos que son los guantes, la cofia, el barbijo, la indumentaria. Bueno, todo eso incluye... ¿Cuánto? ¿Cuánto era el producto? Un poco más de un euro. Claro, lo que pasa es que Mari te está hablando de unos precios que se toman a nivel campaña. Es decir, vos si comprás... A nivel estatal. O sea, a nivel estatal que lo comprás con licitación. Es distinto a la compra de un regular, por supuesto, ¿no? Estás hablando de comprar a grandes laboratorios grandes volúmenes anuales. De esa forma vos llegás a ese costo. Y a eso voy a ir sumando, como comentaban de Mari, el honorario profesional, pero que el honorario profesional no es por animal, sino que es un sueldo. Por ejemplo, un arquitecto del Estado. Por ejemplo, un arquitecto del Estado. Un arquitecto del Estado hace edificios para el Estado. No cobra por cada edificio que hace. Sino tiene un sueldo fijo. Un abogado del Estado, que lleva causas en el Estado, no cobra honorarios por cada causa particular. Sino que cobra unos honorarios fijos. O sea, un médico. Esa es la diferencia. Es por jornada. Un médico está de un hospital. Claro. Es por jornada. Y en la jornada lo posible es, te digo, entre 8 o 10 animales, hora de esterilización. Entonces, eso siempre hablando de lo que es el ritmo de campaña para causar impacto poblacional. Que de esa forma llegamos al equilibrio poblacional en muy poco tiempo. Porque hoy estamos hablando... Lo que siempre se habla son de las consecuencias. ¿No? Consecuencias. Pero porque nunca se ordenó la causa. Entonces, en general, en general la diferencia política, donde nosotros nos acercamos a hablar de esta problemática, es como muy ansioso esperan a ver la respuesta mágica de cómo lo solucionamos. Pero mientras décadas, siglos, que no se ordenan estas causas, que se tienen como ausencia del Estado, porque entonces no nos pueden pedir efectivamente y resolver algo mágicamente. O sea, va a haber que tener un periodo, un proceso de transición para que esto se regule. Y bueno, esto es posible. Esto es posible. ¿Alguno otro comentario? Sí. Ayer se acabó lo que era la primera... Bueno, nosotros la primera, pero es la 14ª conferencia del Bienestar Animal de Animales de Compañía, en el que hubo 42 ponentes diferentes, pero antes hubo una parte que era la pre-conferencia en la que los organizadores de OxTRAS ofrecían, proponían a cuatro personas para venir a tener una experiencia compartida en instalaciones de aquí de Cataluña. A Steve Woodward, que es el educador canino y que es el referente en la educación canina de todos los centros de OxTRAS, fue a la contentora de la sala de ella y conoce un poco cuál era la experiencia. Ana, me permites, por si alguien no sabe qué es OxTRAS, OxTRAS es probablemente la mayor organización de... No, es. Es la mayor organización británica, sabemos que van muchos pasos adelante de recogida y la buena opción de los ciudadanos. La empresa más grande en socios y presupuesto del mundo. Tienen un presupuesto anual de 45 millones de libras. Tienen unos 900 empleados. Tienen una inmensa red de voluntarios. Es nada más para que os hagáis una idea de qué es OxTRAS, que no es un carácter 12, por ejemplo, que es lo que podemos, como podemos, ¿no? Son gente que sabe lo que da. Pues al menos de venir Caroline, Sara Fischer y Steve, vino Jeff Young, que es probablemente el segundo veterinario del mundo con mayor impacto, que es algo que tú siempre remarcas respecto de la importancia de la esterilización. Se llama el doctor esterilización, el doctor castración. Se llama Ilellán. Es un señor que tiene una clínica en Colorado, tiene una clínica, un modelo privado de lo que vosotros estáis haciendo. en Buenos Aires. Estaba ofreciendo a las personas las castraciones gratuitas. Pudo comprobar que efectivamente la gente hacía cola para llevar sus animalitos. Él entiende que todo veterinario, para ser mejor persona, tiene que aportar algo a la profesión. Tiene que tratar de decidir para acabar con lo que es. Se llama el único mi chapa. Sacrificio es cualquier animal sano. Eutanasia es una palabra que se debe utilizar exclusivamente para referirnos a liberar de un sufrimiento animal diagnosticado como enfermo e impurable. Y que lo está pasando mal y que no tiene otra opción. Si lo llamamos al sacrificio eutanasia, estamos solucionando una realidad. Una realidad sangrante como la que está sufriendo Rumanía y que se va a cambiar. No es eutanasia en los comentarios. Una sorpresa. Respecto a ese concepto. Nosotros, desde Argentina, por ejemplo, no avalamos la eutanasia, pero, digamos, a nivel Estado. Digamos, como cosa particular, a nivel privado, una decisión privada, digamos, no nos metemos, no cumplimos. Pero a nivel Estado, como sabemos que hasta acá se trabajó tan mal, entonces tampoco podemos avalar a nivel Estado la eutanasia. Esa decisión, por supuesto, que no. Pero la eutanasia tampoco, porque sabemos en manos de quienes están hoy. Entonces, hoy pueden decir, me ha pasado que de ciertos lugares de zoonosis o de algunos refugios que digan este está para eutanasiar, lo he rescatado y en casa está hace 4 años viviendo bárbaro. Entonces... Sí, pero una cosa es que se haga un superpreso de las palabras, otra cosa es el concepto. Si nosotros estamos en uno, lo que vuestra iniciativa y vuestra capacidad de entender que la solución, que hay que ir al origen de las cosas y que hay que evitar los refugios y que hay que evitar situaciones como las que están viviendo en el sensor, pasar claramente por la esterilización. Venga desde un modelo privado, porque hay veterinarios, pocos, pero hay veterinarios comprometidos a los que se les va a explicar que hacer campañas o establecer puntos de esterilización como el que hay tres pins que es un logro de plataforma latera. En el Ayuntamiento de Barcelona hay un punto de esterilización en el que cada semana se esteriliza en 30 datos provenientes de colonias. O sea, sea una fórmula mixta, sea una fórmula desde el Estado o sea una fórmula privada, la clave está en la esterilización. ¿Una otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, le quisiera hacer una pregunta a Joana. Esta ley, es que igual lo dijiste, pero no te escuché. ¿Esta ley ya entra en vigor? Sí, sí. Sí, sí. Y... Sí, de hecho, esta ley tiene detrás una historia, bueno, muy controvertida, al mismo tiempo muy interesante desde el punto de vista sociológico. Lo que pasó fue que hace un mes en un parque de Bucarés, pero un parque muy remoto de Bucarés, cuando encontraron a un niño de tres años, bueno, muerto. Durante la autopsia, las conclusiones fueron que el niño fue, bueno, matado por algunos perros, cabineros, que estaban en un parque. Entonces, toda esta noticia explotó en las redes, explotó en las noticias televisadas, y hay muchas personas, muchas organizaciones, muchas entidades, que dicen que, de hecho, lo que pasó en Lomanía fue una manipulación de la opinión pública. Claro. que este acontecimiento pasó justamente cuando la gente salía en las calles de Lomanía para protestar contra unas actividades mineras que el gobierno quería abrir en Lomanía. Y, entonces, toda la media de Lomanía, la media escrita y la media audiovisual, empezó a sacar este asunto del niño muerto como si fuera el empiezo de la tercera guerra mundial. Solo hablaron de esto, non-stop, non-stop, en las noticias de mañana, de noche, en los torsos, non-stop, y no se decía nada del problema actualmente que tiene Lomanía con esta actividad minera, porque el gobierno quiere abrir en Lomanía una de las minas de... de hecho, la más grande exportación minera de Europa, que será un desastre ecológico. Y, entonces, con el pretexto de este niño muerto, se creó como un caos, en Lomanía, una histería, con gente... con los vecinos peleándose, porque había vecinos que cuidaban a los perros carrujeros, había otros que querían matarlos, se peleaban los vecinos entre ellos, y, entonces, el Parlamento, en tres días, sacó esta ley que sí, que entró en Lidó hace muchos días. Pero tiene un background, tiene una historia muy povertida. ¿Y si tú sabes, en la práctica, si... o sea, la policía o la administración... Sí, ya, ya empezaron a recoger los perros en la calle. Y, cada día, hay escándalos, conflictos, los vecinos salen en la calle, y, bueno, bofetadas... Se dice así, ¿no? Joana, una consulta. Eh... Cuando hablan de eutanasia, en... por ejemplo, en Rumanía, ¿hablan de una inyección letal? Sí. Ok. Porque en Argentina hablan de eutanasia, pero, en realidad, no, como es muy cara la inyección letal, se usan métodos terribles, como dejarlos morir de hambre en las jaulas, o matarlos, palazos... Exacto. Pero aún es... Exacto. Encima hablan, pero sí hablan de eutanasia como eufemismo. Por eso preguntaba cómo es. No, lo que pasa con esta ley, con esta nueva ley, que... tiene unas partes muy oscuras en el sentido de que... en el sentido de que a la hora de definir la eutanasia, ya la ley deja de definir la eutanasia. Antes, hace un año, la ley contenía la definición de la eutanasia, que tenía que ser una inserción con una cierta sustancia, con una cierta concentración, y tenía una definición muy precisa. Este año, hace dos semanas, ya no existe la definición de la eutanasia, y la explicación del Estado es que no vamos a definir la eutanasia porque si la ciencia va a inventar alguna herramienta nueva para eutanasiar, entonces no la vamos a poder aplicar. Claro. Y además, lo que hace esta ley, en comparación con la otra ley, a la hora de eutanasiar los pelos, es que la nueva ley ya no permite el acceso de las protectoras a la hora de eutanasiar. Antes, siquiera permitido. Así que la eutanasia se produce en la presencia de cualquier organización o de persona que quiere. Ahora, no. No. Lo que conlleva la sospecha de que van a usar cualquier método. Son más que bien. Bueno, Yana, ¿y la demanda de constitucionalidad es para cuándo? Bueno, eso no depende de mí. Yo formo parte de un grupo que se dedica un poco a esto. Pero tiene que ser muy pronto, porque como ya recogen los pelos... Cae el reno. Claro. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Yo tengo más preguntas. Ah, Blanca. Con este cambio un poco de mentalidad que hablabas ahora, para enfocar el tema de este... de este... de este... Hay algo, por no me acuerdo desde el caso, que ha sido algo con un coste de 6.000 euros de tratamiento que aún no había acabado. Y no sé si cuál era la foto del que se veía con un carrito. Pero... No. ¿Y detrás, pues, eh? No. Bueno. Es la siguiente. Con esta nueva... Con este nuevo enfoque... Este perro, por ejemplo, ¿pasa que ellos atalasiarlo? Es decir, ¿os lo habíais planteado? No, no. No es excluyente de la otra. Vale. No, por descontado. Nosotros no... Desconozco cómo funcionan las otras asociaciones, pero... Tampoco lo saben. O sea, no... No penséis que a partir de mañana, ahora pues entonces, va a cambiar su forma de ser. Esto es como yo pienso que todas las asociaciones deberíamos de cambiar. Deberíamos de ser. Claro. Pero, por ahora, todo sigue como hasta ayer. Yo pienso que en el caso de que se hiciera este cambio de mentalidad y las asociaciones apostáramos por un... Por vincularnos un poquito más entre nosotros, y tener un agente, un tipo de profesionales, y otra gente que se dedicara más a las tres R's del Rescue, Recobre and Rehome, no cambiaría nada. Porque, probablemente, pues... Es que probablemente, ayer se lo puede explicar mejor que yo. Ver cómo trabaja el año su plataforma Gatera. Es lo que te he dicho. Las asociaciones continúan trabajando cada uno de su forma, con su idiosincracia, y rescatando a los gatos de la forma que las han hecho siempre. Pero, además, tienen una herramienta a la que invierten, imagino, que algunos voluntarios o alguna parte pequeña de ese presupuesto. Pero son muchas asociaciones. O sea, no es solamente uno. Y esa... Y la plataforma puede ayudar en muchos aspectos que cuando tú estás con una asociación solo, te lo has desbordado. Si existiera este tipo de plataforma... Malvera es muy feo decirlo, porque la palabra Malvera tiene unas connotaciones muy negativas, pero de asociaciones de galgos. Pues igual no habríamos ido tres a Estrasburgo. Igual habría ido una persona o dos personas, pero en representación se ve que hay dos aspectos. Exacto. Nosotros los que fuimos, pues nos pagamos nuestros billetes, nos pagamos nuestro alojamiento, nos pagamos nuestra estancia en nuestras comidas, en nuestros territorios en Estrasburgo. De la otra forma, pues igual hay una asociación, una federación, o llámalo como quieras, que manda a una persona que tiene un presupuesto, que le permite mandar a esa persona una vez al año, o a tal sitio, y tú como asociación continúas trabajando, y continúas con tus cosas, con tus perros y con tus historias. Pero además a él, el que está trabajando para ti, a un nivel más alto, al que tú solo no vas a llegar. Pues te va a ser mucho más difícil. Creo que sí. Lo que está diciendo Núria es que tendríamos que sacar recursos, los más pequeños, los medianos o grandes, siempre pensar en sacar recursos que sean recursos de estratégias, estratégicos, comunicaciones, interlocución. Porque si solo hacemos los rescates, estamos apagando fuego, tenemos 10.000 fuegos, y entonces te olvidas. El tiempo pasa, y lo digo, y nosotros somos un muy mal ejemplo porque no tenemos nadie que cobra. O sea, somos todos voluntarios. Incluso el que hace la interlocución y todo esto. O sea, fatal. Porque tendríamos que tener gente dedicada ocho horas al día, seríamos mucho más eficaces. Exactamente. Mucho más. Y creo que, bueno, es el camino, es obvio. Y ayer nos lo volvieron a decir de una forma muy clara y contundente en Dox Trust. Es la única forma. Ojo, sin perder la ética. Sin perder de vista que nuestro objetivo... Sin dejar de lado a los otros que necesitan un tratamiento de 6.000 euros. Eso es. Porque hay alguna asociación muy grande que todos conocemos que han perdido totalmente la ética y se han convertido en empresas y entonces esto tampoco lo queremos. Y nosotros, o sea, desde luego no vamos a llegar a esto nunca. Pero el equilibrio entre seguir rescatando y 6.000 euros, pues, se hacen llamamientos y la gente aporta dinero. Pero teniendo a Nuria y a no sé quién más haciendo de estrategias yendo a Estrasburgo, a la comisión, a lo que sea, a hablar con el Consejo de Estado porque está trabajando y puede ir. No tiene que gastarse el dinero y dejar su trabajo de lado porque tiene que ir a Madrid. O renunciar. O simplemente renunciar. O renunciar como algunos. ¿Es así? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a los cuatro. Es la primera, el primer meeting de alumni y esperamos que hayan muchos más donde puedan participar. Por ejemplo, la Ilustre Agnet Dufo y la Ilustre, Eva Infante, Cristina, María, Alexandra. Muchas gracias por venir a todos. Gracias.